Cinco películas renuevan la cartelera porteña, vamos a comenzar a descubrirla juntos y en este caso con un documental que es de los barrios arte. Esto es un trabajo de Fernando Romanazzo, quien se instala en distintos barrios desde la capital federal, allí en Versalles, en Villaluro, cerca de Vélez y retrata la vida de distintos artistas, algunos de renombre, otros por ahí desconocidos. El arte que no solo está presente en las grandes galerías, sino que también está en las calles. Lo que es la vida de estos hombres que exponen, exponen la obra, pero también hombres y mujeres, claro, y exponen parte de su interior en cada una de esas obras. De los barrios, arte. Y ahí nos vamos, de los barrios al agua, con amor a mares. Una comedia dirigida por Ezequiel Krupnikov. Esta es una historia que está protagonizada por Luciano Castro. Allí hay apariciones de El Pumagoiti, Paula Morales, Miguel Ángel Rodríguez, Luisa Culioc. Distintos actores de renombre, un gran elenco para una historia que tiene que ver con la crisis de un escritor, un escritor bloqueado, algo que ya hemos visto muchas veces, el personaje de Castro, que está acosado un poco por su agente de prensa y un poco acechado, si se quiere, también por otros competidores. De allí nos vamos a esta película, que es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que le sale también a Carlos Sorín, que cuenta en esta historia una historia de búsqueda, en Días de Pesca, de búsqueda de reconstrucción de la realidad, de un hombre que tiene un pasado con alcohol, un pasado alcohólico y un presente por hacerse, por armarse el vínculo con su hija, Alejandro Aguada. El gran Alejandro Aguada, protagonizando Días de Pesca. Allí aparece Victoria Almeida, realmente una película para ver esta semana sí o sí. Ha pasado por la competencia oficial de San Sebastián, otra vez la Patagonia, otra vez esa mirada tan personal de Carlos Sorín. Estuvimos hablando con el director y con parte del elenco, vamos a compartir con ustedes la nota. Muy dichoso de participar de esta preciosa experiencia cinematográfica, guionada y dirigida por un gran director argentino, Carlos Sorín. Una historia preciosa, una película bellísima que amo y que la recomiendo desde lo más profundo del corazón. ¿Cómo es tu personaje? Se llama Marco, es un cincuentón que viene del alcoholismo, deja el alcoholismo y decide mejorar su calidad de vida. La película arranca, él yéndose hacia el sur, con la excusa de ir a pescar, pero fundamentalmente a reencontrarse con su hija, la que hace mucho tiempo que no ve. Lo único que da basamento al cine que yo hago es hablar de alguna cosa que me importe. En este caso, alguien que trata de salir de una adicción y recuperarse, aunque le vaya mal, ya eso por sí a mí me conmueve, ¿no es cierto? Creo que por eso la película. Victoria Almeida, ¿vos sos la hija? Soy la hija en esta película, sí. ¿Qué intención tenés? ¿De reconciliarte con papá Alejandro Aguada o no? Es complejo, porque pareciera que sí en la peli, pero hay algo medio tirante en ese reencuentro donde pareciera que está todo bien, pero hay algo más. Que por suerte, con mucha inteligencia, el director con mucha sutileza va dando información como con cuentagotas para que el espectador vaya reconstruyendo cómo fue ese vínculo, qué pasó, por qué se dejaron de ver y qué les pasa a ellos.